Bueno, yo creo que el equipo se encuentra bien, estamos deseando que los compañeros vuelvan lo antes posible, a ver si tenemos la suerte de que en esta semana se vayan incorporando poco a poco y nada, el equipo sigue con la misma ilusión que afrontaba el partido en Gijón y con ganas de hacerlo bien contra el Logroñés y poder sacar los tres puntos. Bueno, sabíamos que la situación era complicada, que algún jugador tenía que ocupar una zona que no correspondía, pero bueno, el míster y Pedro nos ayudaron mucho y en el partido nos sentimos muy cómodos, tuvimos mucha comunicación tanto con Mese como con Raúl y nos ayudamos entre todos y yo creo que salió bastante bien y contentos. Podemos sacar el partido adelante y bueno, sabemos que si hay que jugar en esa posición o en otra, pues hacerlo lo mejor posible para poder ayudar al equipo. Bueno, sí que es verdad que en algún partido, a lo mejor en categorías inferiores, sí que había podido ocupar esa posición, pero no desde inicio como el otro día, sino en alguna situación que hubiese alguna expulsión o tal, pues sí que jugué, pero como el otro día de inicio no. Sí, bueno, lo comentamos luego al final del partido que la verdad que estuvimos bastante cómodos, nos ayudamos el uno al otro y yo creo que eso fue fundamental. Y nada, si hay que volver a pelear y a competir en esa posición, pues lo intentaremos hacer lo mejor posible. Sí, lo que te digo, dado la situación que teníamos encima, ganar allí, conseguir remontar, fue para nosotros algo muy bonito y esto nos tiene que dar ese pasito hacia adelante y poder conseguir lo antes posible el objetivo y luego seguir mirando hacia arriba. No, nosotros lo tenemos claro, tenemos que seguir en la misma línea, trabajando igual, seguir compitiendo de la misma manera que se compitió en Gijón, sin relajarnos y está claro que va a ser un partido difícil ante un rival duro y bueno, el equipo tiene que ser el mismo y ojalá vuelva algún compañero y nos pueda ayudar, claro. A ver, esta categoría es muy complicada, es muy apretada, todos los partidos son duros y está claro que si te relajas al final lo acabas pagando y entonces nosotros, lo que digo, vamos a salir a tope a por los tres puntos, a ganar el partido, a dar nuestra mejor versión y a que los tres puntos se queden en Andúa. Bueno, sí que es verdad que el partido de ida, como dices, fue un partido un poco complicado, las circunstancias no eran las mejores y sí que tenemos esa espinita clavada, queremos salir a por los tres puntos y yo creo que el equipo va a dar la cara, va a competir al 100% y seguro que lo haremos muy bien. Bueno, yo creo que la situación a la que rodea ahora mismo al mirandés es que los compañeros se recuperen lo antes posible, ir partido a partido y bueno, primero conseguir los tres puntos y luego ya todo se verá, pero lo primero de todo que los compañeros y el míster estén bien lo antes posible y poder conseguir el objetivo de la permanencia cuanto antes. ¡Gracias!